Los ahorros comienzan ahora, ahorre en Hollywood Kia, llévate a casa el nuevo Kia K5 2021, compra del concesionario Kia Número 1, en Hollywood Kia nunca hay un dealer fee, y solo en Hollywood Kia el mantenimiento está incluido por 3 años, no se pierda el evento de rebajas más grande del año, ven a vernos en la esquina de 441 y Pembroke Road, compra del concesionario Kia Número 1. We want to see ya, and a Hollywood Kia.